Música Nos encontramos en el cortejo procesional de Jesús Niño y de la Virgencita Dolores de Catedral Metropolitana reportándoles como siempre su amigo Luis Alberto Rodríguez en vivo desde un costado de San Sebastián Música botones a 5 a 5 que salen a turma 5 a 5 que salen a turma 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 3 a 5 a 5 a a Gracias por ver el video.